pues bueno amigos el día de hoy vamos a hablar de llama 3.1 el nuevo modelo de lenguaje de meta disponible de manera gratuita para todas las personas que quieran probarlo actualmente tienen tres modelos que estás viendo aquí todos los enlaces los voy a dejar en la descripción de este vídeo obviamente cada una de estas versiones tiene sus propios límites pero podríamos decir que esta sería la versión más avanzada esa es una versión regular intermedia de alta optimización y tenemos también esta versión que es light lo cual sería la más rápida de las tres como se pueden dar cuenta cualquiera de las tres versiones se pueden descargar sin embargo para instalar esta necesitas realmente de un servidor bastante pero bastante poderoso no se puede instalar en una computadora regular de casa como la que tenemos nosotros en este momento sin embargo te voy a mostrar cómo puedes probar en línea cualquiera de las tres directamente desde la página oficial de meta para que veas cómo funciona algunas de sus capacidades que se nos presentan aquí en su página es por ejemplo la posibilidad de analizar datos directamente subiendo los archivos esto para mí no es nada nuevo porque actualmente lo podemos hacer con chat gpt sin embargo a continuación te voy a mostrar en qué supera este nuevo modelo de lenguaje a chat gpt 4 para que notes la diferencia se nos indica también que es multilingüe por ejemplo aquí le está pidiendo que traduzca la historia de hansel y gretel a español directamente tiene también razonamiento complejo aquí se le pregunta si tengo tres camisas cinco shorts y llevo un vestido de verano y voy a viajar por 10 días llevo lo suficiente para mis vacaciones y pues bueno también te ayuda con códigos les vuelvo a repetir que aparentemente hasta este punto no se ve nada diferente a lo que podemos lograr en la actualidad con chat gpt sin embargo si evaluamos lo que es la eficiencia de cada uno de estos modelos nos daremos cuenta que supera un poco más a lo que es chat gpt si nosotros aquí evaluamos diversas categorías por ejemplo en cuestiones generales nos daremos cuenta que llama 3.1 en su versión 405 b está por encima de lo que es chat gpt 4 en su versión ovni podremos también observar en cuanto a código que en este caso está extremadamente cerca únicamente en esta categoría de chat gpt el cual chat gpt está un poquito más arriba pero es cuestión básicamente de nada únicamente en esta sección que es evaluación humana pero de este lado en esta otra evaluación prácticamente lo supera en matemáticas aquí vemos lo que son los resultados que de igual manera lo supera en razonamiento supera también por algunos puntos a chat gpt 4 herramientas de uso están un poquito más arriba y así sucesivamente podemos seguir evaluando y adentrándonos un poco más en las diferencias y el por qué mark sockenberg el propietario de facebook ha querido dejar estos modelos de lenguaje como código abierto pues bueno la razón es es básicamente bueno para los desarrolladores es bueno también para meta pero también es bueno para el mundo si nosotros analizamos esto nos daremos cuenta que es una gran diferencia comparado a chat gpt el cual como saben tiene una inversión millonaria de diferentes empresas grandes entre ellas microsoft que le ha dado billones de dólares para crecer y hacer negocio y todo eso pues bueno en muchos casos lo tenemos que pagar los usuarios a comparación de llama 3.1 pues mark sockenberg ha decidido que esto quede de código abierto y que cualquiera lo pueda modificar entonces cómo es que puedes probar básicamente este nuevo modelo de lenguaje pues bueno si tú visitas la página que te estoy presentando aquí en pantalla en la parte inferior izquierda vas a encontrar un botón para loguearte a tu cuenta de facebook lo cual te recomiendo para que te vaya guardando todo tu historial y además tengas acceso a cualquier nueva versión de los modelos de lenguaje si tú vienes directamente aquí a lo que es tu usuario ingresas a las configuraciones aquí vas a poder cambiar el modelo de lenguaje en este caso yo lo tengo colocado por el más reciente y el más pesado por decirlo así que es llama 3.1 405 b aquí simplemente lo seleccioné de igual manera si tú ya tienes una cuenta con ellos usualmente cuando regresas a la página te aparece un mensaje de que si quieres probar el nuevo modelo de mensaje y al darle que sí pues automáticamente ya estás dentro de este lado le pregunté qué versión eres indicándole las tres que tienen en su página oficial y me dice que es la versión 70 b sin embargo esta respuesta fue generada directamente con la versión 3.1 405 b que es la más avanzada de todas entonces lo que voy a hacer a continuación es hacer una pequeña prueba de preguntas para ver cómo nos contesta y de esa manera pues nos demos cuenta si realmente es tan avanzado como nos dicen pues bueno aquí le voy a preguntar qué lo hace diferente a chat gpt ovni y en cuanto a la respuesta aquí nos dice que una de las diferencias principales que todos ya sabemos es que esto fue creado por meta que es básicamente de facebook y chat gpt 4 obviamente creado por la empresa de open ai nos dice aquí que su objetivo es asistir proporcionar información etcétera pero de este lado en sus capacidades y características nos dice que tiene algunas características que pudieran no estar disponibles en chat gpt como la capacidad de procesar y responder preguntas en varios idiomas incluyendo español realmente esto no creo que sea verdadero puesto que chat gpt te habla en diferentes idiomas incluso yo le he pegado textos en chino y en otros idiomas y me los traduce perfectamente bien vamos a preguntarle cómo puede ser utilizado en la vida real nos dice aquí que como asistente virtual investigación redacción de texto traducción de idiomas generación de ideas y creatividad accesibilidad y apoyo le voy a preguntar estás actualizado si te hago una pregunta de un hecho que haya sucedido hace una hora pues bueno aquí nos contesta que su conocimiento actual es hasta diciembre del 2023 pero al igual que el chat gpt también tiene acceso a información en línea en donde podría a lo mejor quizás obtener obviamente información más reciente y nos confirma de este lado que realmente dependería de la información que encontrará en internet para obviamente darnos las respuestas pero hace un esfuerzo en darte la información correcta vamos a preguntarle cuál es el beneficio principal de utilizar llama 3 en comparación con otros modelos de lenguaje a ver qué nos contesta y pues bueno nos dice aquí casi lo mismo que ya nos había contestado antes por ejemplo tiene capacidad de entender contextos como es bastante flexible se puede utilizar para diferentes propósitos o escenarios y además es un modelo lo que comprende y va aprendiendo con el tiempo algo que sí me llamó mucho la atención es por ejemplo que chat gpt en su versión ovni básicamente te va guardando en memoria todas las conversaciones pasadas incluso de chats pasados para darte una respuesta concreta tomando en base información anterior le voy a preguntar aquí si guarda información pasada guardas en tu memoria información pasada de otros chats y pues bueno aquí me confirma que no guarda información pasada cada chat que hacemos es un chat nuevo no tiene memoria a largo plazo cada conversación es independiente no comparte información y se esfuerza por proteger la privacidad y seguridad de las personas vamos a ver un escenario más real en donde yo utilizo usualmente la inteligencia artificial le pregunto puedes analizar vídeos de youtube y hacer un resumen de la información si te paso un enlace eso realmente me da curiosidad y bueno me dice que no puede analizar vídeos de youtube ni acceder a enlaces externos quiero decirles que esto es realmente un punto menos para usar esta aplicación y básicamente eso sí lo puedes hacer con chat gpt en su versión 4 y te lo hace de una forma excelente otra cosa que también estoy notando que aquí directamente no puedo compartir lo que son archivos le voy a preguntar puedo compartirte un archivo para que lo analices y me dice aquí que no puede recibir archivos directamente ahora quiero decirles una cosa aquí estamos usando la versión en línea que obviamente pudiera variar si es que tú tienes un equipo un servidor lo suficientemente potente para descargar su versión pero de acuerdo a la información que nosotros leímos en su sitio oficial si se pueden compartir archivos y si puede hacer análisis ahora pudiera yo seguir aquí haciéndole más y más preguntas pero creo que con esto es más que suficiente para darnos cuenta más o menos cómo funciona este modelo de lenguaje quiero darles mi opinión personal yo en este momento me siento un poquito mejor con chat gpt 4 en su versión omni me ha ayudado bastante y diariamente he notado cambios lo cual a mi punto de vista lo hacen mejor en cuanto a las capacidades momentáneamente no veo que meta supere grandemente a lo que es chat gpt estamos hablando de valores mínimos lo cual obviamente podría cambiar conforme el tiempo pero la única cosa que veo positiva ante todo esto es que meta realmente está dando todo este modelo de lenguaje en cualquiera de sus versiones como código abierto lo cual a mi punto de vista es fantástico porque si no vamos a iniciar con un monopolio como lo hizo por ejemplo microsoft en su tiempo y hasta la fecha en muchos casos en donde solamente unos cuantos se benefician y se enriquecen con base a los usuarios entonces déjame tu comentario debajo de este vídeo dime qué piensas al respecto crees realmente que en algún punto de la vida meta vaya a superar realmente a chat gpt me gustaría conocer tu opinión mi nombre es omar castañeda me despido y te veo en la próxima ¡Suscríbete al canal!